Blanca y Radiante Que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también al decir que sí Y al besar la cruz Pedirá perdón Y yo sé que olvidar nunca podría Que era yo Hasta gritando Ave María 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 Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!